¿Puedos artificiales? Probablemente sin un permiso. Debería avisarles a esos tipos que eso es ilegal en Nueva York. Pero tú ahorras mucho y muy bien. Nos vemos. Hablaba bastante sobre la flama eterna o algo así. Oí que alguien rayó tu tienda. Sí, fue espantoso. Hasta que alguien más apareció y pintó sobre los rayones. Un trabajo detallado. Lo mejor que me ha pasado. El negocio nunca había crecido, ¿no? ¿Cómo ahora? Eso es encantador. Cuando los veas, diles que gracias. Ahí está. Agradecele en persona. ¡Hey! Señorita, gracias por su servicio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Eres genial, ¿sabías? Espera, espera, espera. Pensé que habías venido a comprar las flores. ¿Tendrán entrega a domicilio? Y enviado. Bien, fácil. Ojalá les guste el ramo rayo de solo Toñal a esos niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!